1, 2, 1, 3 entrando en confianza y él entra mucho peor no te puedo decir, no descifrar lo que yo pienso porque si no él lo va a aceptar, lo va a meditar y quizás va a llegar hasta coronarse pero recuerda que yo soy un mucho espíritu, él quiere correr antes de poder empezar a caminar a entender lo que es una buena batalla, nos vamos a dar la oportunidad ustedes vieron que me venció pero quizás en la estrategia de varios no lo sabemos ¿Usted anímicamente, sentimentalmente cómo se siente al respecto de esta situación yo no minimizo a nadie él es mi hijo y está en un buen papel tampoco lo puedo alabar porque me traicionó pero me estaba mostrando que aprendió bien los consejos que le di, nada más que los aplique correctamente, entonces vamos a ver qué pasa, ustedes van a ser testigos de lo que va a pasar en el futuro Yo le comentaba hace un momento en conferencia de prensa que ya sabemos que no es posible, pero si viviera su abuelo o su padre, ¿qué es lo que diría de esta rivalidad? ¿O qué hubiera pensado si usted le hubiera hecho eso? Bendito Dios lo que mencionas a mi padre gracias por lo que tú puedes comentar pero mejor, si estuviera en vida podría decir muchas cosas desgraciadamente no está aquí pero yo te lo puedo transmitir él siempre respetó la lucha libre él siempre dio oportunidades a jóvenes creo que mi hijo es un joven y tiene hambre, sed de triunfo, sed de poder conquistar muchas cosas entonces mi padre primero respetar la lucha libre después ser perseverantes, disciplinados entusiastas y tener disciplina que él siga la disciplina pues tu cabrera está derrotando a su padre es un gran creador tuvo enseñanza de su abuelo, de su padre entonces lo está desempeñando pero siempre que lo haga él solo no con la ayuda de otras personas así como es que él tiene la oportunidad de poder ir por el campeonato ¿está abierta entonces para contener ese campeonato para cualquier luchador? claro que sí, cualquier luchador si él tiene las agallas se puede enfrentar a su padre también otra persona yo no minimizo los oponentes al contrario los megacampeonatos son para exponerse no tenerlos ahí en casa en una vitrina envolveándose no, no, no son para defenderlos aquí ante el público en una arena con lucha libre con verdadera lucha libre como la que se practica aquí en lucha libre de empleado por último ¿qué le puede decir a la afición poblana que hoy se entregó al rey Wagner? de verdad muy contento todos los años maravillosos que he venido que me han dado la oportunidad de hacer las aficiones y en la respuesta ha dado a este con una gran compañía a todos los aficionados el aplauso sonrisas de verdad un gesto histórico para mí aquí en Puerto muchas gracias doctor muchas gracias